La siguiente estación es Expo 2020. Desde hace 170 años existe un evento que se celebra de forma itinerante cada 5 años en diversas ciudades del mundo, reuniendo a países para mostrar en un solo lugar los grandes avances tecnológicos y al mismo tiempo las más grandes expresiones de arte del momento. El legado de las Expos es tan amplio e impresionante que en ediciones anteriores se han presentado novedades tecnológicas como el teléfono, la primera edición de TV en directo y la presentación de la pantalla de alta definición. Y arquitectónicamente nos ha dejado íconos como la Torre Eiffel o el Space Needle en Seattle. En esta ocasión el evento se retrasó un año por la contingencia sanitaria, pero por temas de publicidad se conservó su nombre original, Expo Dubai 2020. El gobierno de Emiratos Árabes Unidos lleva casi 10 años planeando este evento, que durará 6 meses, y nosotros en 3 días intentaremos recorrer la mayor parte de los pabellones, especialmente los de los países latinoamericanos. Bienvenidos a Me Voy de Veajique, arrancamos. Formas de llegar hasta el centro de exhibiciones de Dubai donde cobra vida la Expo hay más de una. La más fácil y eficiente definitivamente es el metro, con un costo de 2 dólares por viaje, pero también puedes llegar en coche o pagar un taxi. Travel Lovers, pues por fin estamos en la Expo Dubai 2020, que como podrán saber se retrasó un año por obvias razones, pero ya estamos aquí, estoy súper emocionado, para mí este era un sueño poder conocer una exposición, es la primera a la que puedo asistir, así es que estoy súper emocionado. Yo ya tengo muchas ganas de ver cómo está todo este lugar, vamos a entrar. Vénganse. Los tickets para entrar a la Expo se pueden comprar por internet, el pase de un día cuesta 13 dólares y el pase para todo el tiempo que dura la Expo cuesta 56. Estar vacunado y usar cubrebocas es obligatorio, la entrada es muy ágil a pesar de tener controles de seguridad como en cualquier aeropuerto, no esperarás más de 15 minutos para entrar. Travel Lovers, pues aquí está el pabellón estrella, el pabellón del anfitrión, vean nada más la arquitectura tan futurista y genial que tiene. Obviamente la expectativa es gigantesca, los ojos de todo el mundo están puestos sobre este pabellón y evidentemente es el más demandado. Este pabellón está diseñado por Santiago Calatrava, que es este famosísimo arquitecto español. Estas alas que ustedes ven sobre el pabellón representan al halcón, que es el animal típico aquí en los Emiratos Árabes Unidos y además tiene estas celdas fotovoltaicas que le dan energía a este pabellón aquí en la Expo 2020. El pabellón anfitrión tiene ni más ni menos que 15.000 metros cuadrados. Aquí se refleja la historia y el presente de Emiratos Árabes Unidos. Inspirado en un halcón en vuelo, retoma el uso de este animal como medio de comunicación entre los Emiratos que hoy conforman a este país. Y como con una visión moderna y adaptada, Emiratos Árabes Unidos sigue conectando con el mundo ahora más que nunca. Históricamente las exposiciones universales tienen un comité como la FIFA o el Comité Olímpico Internacional. El comité que organiza las expos se llama Bureau Internacional de Exposiciones. Como en otros eventos internacionales, los países postulan sus candidaturas y el comité decide quién gana la sede. La primera vez que se celebró una expo fue en Londres en 1851. Cada ocasión tiene un tema diferente. En 1889 fue turno de París y Francia creó el pabellón más increíble jamás creado, la mismísima Torre Eiffel. Fue expresamente creada para este evento. Al final de la exposición debía demolerse, pero el resto es historia. El gran avance que se presentó en aquel momento era el uso de la electricidad en la vida cotidiana, con el uso de focos y motores eléctricos. Travelovers, este es el pasaporte de la Expo Dubai. Cuesta 20 dirhams y básicamente lo que tienen que hacer es en cada uno de los pabellones ir sellando. Como pueden darse cuenta ya tengo un montón de sellos. Al principio pueden poner su foto, poner su nombre y sus datos. Uno de los pabellones más impresionantes es el de Arabia Saudita y con mucha razón están buscando ser la sede de la Expo 2030 en la ciudad de Riyadh. De forma que estaban obligados a impresionar a todos y definitivamente lo lograron. La exposición audiovisual que enlaza su pasado, sus tradiciones y sus proyectos para el futuro están perfectamente plasmados. El aroma de incienso era perfectamente notable y muy agradable. Al salir del recinto encontrarás un restaurante al aire libre con una decoración increíble. Marruecos desmeró mucho en la monumentalidad de su pabellón. El recorrido comienza trepándose a un elevador que te lleva a la parte más alta para comenzar el recorrido de forma descendente, mientras recorres los salones que exponen la vida y la cultura de Marruecos. Este pabellón será uno de los pocos que permanecerá de pie al finalizar la Expo, pues será convertido en departamentos de lujo. Travelover sin duda uno de los mejores pabellones es el de Marruecos. Aquí llevaron todo el asunto a otro nivel, invadiendo el lugar con los aromas de las especies típicas de este país. La verdad es que huele genial. A pesar del tamaño tan enorme, el recorrido de la exhibición de Marruecos no es tan grande, y en un punto el descenso parece casi interminable. Egipto es uno de los pabellones más demandados. El gobierno de este país sí que entiende la importancia de presentarse al mundo con la mejor cara y recordarles a todos tu peso histórico. Aquí hay tres piezas egipcias originales traídas desde el Cairo y otras réplicas como es el caso de la máscara de Tutankamón. Egipto apostó totalmente por sacarle provecho a su cultura milenaria para atraer más turismo. El display futurista contrasta muchísimo con todo lo que la gente imagina de Egipto. Tube apostó por sorprender a todos con su organización. De igual manera, con un despliegue de tecnología que incluye robots que entregan comida, otros que entregan mapas y otros que son policía que vigilan. Amigos, voy a hacer enojar al robotito. Espérense, eh, vean. Comida hay mucha, los precios no son nada económicos. Aún así todo es muy higiénico, con envolturas de papel, nada de plástico, siempre buscando la sustentabilidad. El tiempo vuela y cuando menos te das cuenta ya está oscureciendo y apenas has visitado cuatro o cinco pabellones. Así que decidimos acelerar el paso y ser más selectivos con los pabellones que visitábamos. Ciertamente en la noche todo cobra una relevancia más espectacular con la iluminación que tienen la mayoría de los pabellones. Cada país que acude a una expo construye su propio pabellón con sus recursos y organiza lo que exhibirá dentro de él de acuerdo al tema general de la expo, aunque no siempre se alinea él. Muchos países en vías de desarrollo lo usan para promoción turística y países grandes y ricos lo usan para mostrar músculo. Al final de la expo se desmontan los pabellones y normalmente se rearman en sus países, quedando en pie muy pocas cosas después de la expo. Sin que nadie lo imaginara, el pabellón de Pakistán se ha convertido en uno de los más visitados de la expo, con un colorido exterior que luce increíble de día y de noche y por dentro con una exposición interactiva e inmersiva que destaca sus maravillas naturales y su riqueza cultural. Definitivamente es una de las mejores sorpresas. Trabelores, pues hay unos pabellones que arquitectónicamente están impresionantes, están gigantescos, se ve que se esmeraron mucho en la parte del diseño, pero por dentro son demasiado, demasiado minimalistas o de verdad no sé cómo calificarlos. No hay prácticamente nada, o sea, hay tres mesas y por ahí exhiben un par de jarrones y es todo, de verdad. Irak tuvo una modesta participación que atrae de noche por su colorido techo pero que exhibe solamente imágenes y videos en pantallas enormes sin que nada entusiasme demasiado. China fue sede de la expo Shanghai 2010. Curiosamente México levantó la mano para competir con China por esta sede proponiendo a la ciudad que me vio nacer. Hablo de Querétaro, quedando en cuarto lugar. El pabellón de China se roba el protagonismo de noche con su fachada superiluminada visible desde cualquier punto de la expo, pero aún más con su show de drones que toma lugar cada hora después de que obscurece. Por dentro, la exhibición es futurista, pero para tristeza de todos no cumple con las expectativas y no logra atraer o conectar tanto con los visitantes. Travelavers que nos siguen en Colombia, aquí está su pabellón. Está gigantesco, la verdad se ve bien original. Ya me muero por entrar. Yo espero mucho de este pabellón, vamos a entrar y vamos a ver qué tal está. Vénganse. Muy cerca del pabellón de China se encuentra el que probablemente es el mejor logrado de los pabellones latinoamericanos. Con una arquitectura innovadora y perfecta, sumerge al visitante desde la entrada con un botero imposible de ignorar y una vegetación densa que recuerda la gran biodiversidad de la que goza Colombia. La apuesta es doble, mostrar la frescura y buena onda de la cultura colombiana y por supuesto captar la atención de todos los turistas que buscan lugares nuevos y honestamente le salió muy bien. El pabellón es enorme, impecable e interactivo. Travelavers, pues el pabellón de Colombia definitivamente no decepciona. Está muy bien hecho, está gigantesco, está atendido por gente joven. La exposición está muy, muy genial. Pues a mí lo que más me dio ganas fueron de bailar, así que imagínense cómo salgo de aquí a este hermoso pabellón que tienen en la Expo Dubai 2020 colombianos. La verdad, sientas orgullosos de su país. Y el remanso de paz entre tanto ajetreo y el cansancio por tanto caminar viene de la mano de Austria. Pareciera un oasis de paz en medio de la Expo. Con una exposición fácil de digerir, es imposible olvidar este pabellón que se esmera en demostrar cómo la geometría ordena y conecta a las personas mientras embellece nuestro entorno. Si eres fan de las Expos universales, sabrás que Suiza siempre entrega obras excepcionales, con un mensaje profundo y fácil de entender. Siempre aterrizado al modo de vida suizo en constante interacción con la naturaleza que los rodea. De esta forma, Suiza, más que pabellones, construye obras de arte interactivas e inolvidables. El corazón de la Expo es una plaza y domo que se llaman Alguaz. Es un gigantesco domo tan pesado como un avión Airbus A380. Es la pantalla curva más grande del mundo y todas las noches hay un espectáculo en vivo. Fue construido por un conjunto de empresas de Finlandia, Estados Unidos, Canadá y México. En nuestro segundo día en la Expo llegamos más temprano para evitar multitudes que se combinan con el casi inexistente invierno en Dubái. De esta manera aprovechamos para entrar al pabellón de Reino Unido, uno de los más demandados, y a esta hora prácticamente no hicimos fila. Por fuera es uno de los más impresionantes y por dentro es relativamente sencillo pero muy futurista. Las palabras que están en la fachada son escogidas por los visitantes y un algoritmo la transforma en un poema que se actualiza cada minuto. Al final de la Expo se convertirá en el poema más grande del mundo. Como pueden notar, nuestra queridísima María Pueblito nos acompañó nuevamente en esta aventura. Luxemburgo terminó siendo la bolsa de Germayoni. Por fuera parece un pequeño pabellón en forma de caracol y por dentro pareciera que fue agrandado por un hechizo mágico. La exposición se centra en mostrar los avances en tecnología espacial en los que Luxemburgo está trabajando para mejorar la conectividad del mundo. La gran tristeza fue el pabellón de Emirates pues solo recibe visitantes con reservaciones y todo está lleno hasta dentro de 15 días. Los países musulmanes tienen una participación muy destacada y ninguno quedó fuera. A pesar de sus problemas económicos, Palestina presentó un pabellón que promueve el turismo de una forma interactiva con una exposición guiada pero muy interesante. La Zahistán es un país que poca gente ubica en el mapa. Concretamente son vecinos de China. También es un país gigantesco pero muy poco poblado que lleva años invirtiendo en sí mismo. Este pabellón refleja todos esos logros. Como es de esperarse, el pabellón de Estados Unidos representa a la perfección la cultura norteamericana. Aquí eres recibido con el mensaje de la libertad que tanto defiende Estados Unidos. Obviamente el pabellón está dotado de mucha tecnología no solo para impactar, sino para hacer eficiente la cantidad de personas que pueden recorrer el pabellón de forma que nunca hay que esperar para entrar. La tecnología aplicada en el espacio y las comunicaciones del mañana y como toda esa innovación es en gran medida la base de cómo nos comunicamos hoy en día. El pabellón de Japón siempre es uno de los más demandados. Tristemente solo aceptan 60 personas cada 30 minutos, por lo que el espera es siempre de 3 a 5 horas, así que decidimos no visitarlo. El pabellón de la India es uno de los más grandes, con una fachada que refleja a un país siempre en movimiento y con un interior de 4 pisos repleto de todo lo que representa la cultura hindú. Pero honestamente no fue un pabellón memorable. Pues sin duda uno de los pabellones más polémicos tiene que ser el de Israel. Es la primera vez que el mundo judío se presenta dentro del territorio islámico. Así es que vengan a ver este pabellón. Lejos de la expectativa resultó demasiado modesto el pabellón, limitándose a una proyección que muestra la diversidad cultural y étnica de Israel. El pabellón de Alemania es igualmente uno de los más grandes y más demandados, pues la espera para entrar llega a ser hasta de una hora y media. Nosotros llegamos temprano y solo esperamos 30 minutos. Este pabellón está enfocado en hacer conciencia sobre el impacto actual del ser humano en el planeta, algo que no resulta nuevo, pero que fue representado de forma muy creativa y principalmente enfocado en los niños. Italia fue el último anfitrión en la expo anterior en la ciudad de Milán en 2015. Hoy llega a Dubái con una propuesta concientizadora y ecosustentable. Destaca mucho las cuerdas que funcionan como cortinas, estas rodean al pabellón y están hechas de hilos de plástico de botellas 100% recuperadas en aguas marinas. Con su fachada exterior, España se hace un homenaje a la icónica Expo de 1992, el año en el que España se convirtió en el centro del mundo con las Olimpiadas de Barcelona y con la Expo en la ciudad de Sevilla. El Dinamo es una obra artística y tecnológica que cuelga del techo mientras desciendes al piso inferior. Esta obra reacciona a las interacciones de las personas al tiempo que acelera su ritmo y el sonido. Acabamos de salir del pabellón de España y ya, hortía tío, la verdad es que mola, mola y mucho su pabellón. Como diríamos en México, padrísimo, padrísimo. Junto con Colombia y Estados Unidos, my fellow Americans, la verdad es que también muy padres sus pabellones. Nueva Zelanda ejemplifica el tema de la Expo relatando cómo la naturaleza y en especial el agua son el agente de conexión humana universal. Holanda llega con otro de esos pabellones que llevan tecnología y ecosostenibilidad a otro nivel y nos enseñan cómo la tecnología se puede usar para optimizar los recursos más importantes como son el agua, empleando un sistema que recupera 800 litros de agua de la humedad en el ambiente, mismos que son usados para mantener verde el pabellón. Fieles a la tradición de los jardines verticales que caracterizan a la ciudad jardín y le enseñan al mundo que la falta de espacio no es pretexto para apartar a la naturaleza, Singapur logra crear más que un pabellón, un increíble jardín para pasear. Ciertamente nos impactó lo que logró Brasil con su pabellón sencillo pero lleno de fiesta. Es una especie de oasis donde puedes meterte a mojar los pies y sentarte a descansar mientras disfrutas de las proyecciones en sus paredes. A los más peques los enloquece este pabellón. Estar aquí es toda una fiesta con esa alma carioja que a todo mundo le encanta. Venezuela ha sido una grata sorpresa. A pesar de sus problemas económicos se entendieron el potencial turístico que tiene un buen pabellón. Panamá, Uruguay y Argentina unieron esfuerzos para crear un pabellón triple al estilo Juntos pero no Revueltos, siendo Argentina quien cobra más protagonismo. Muy cerca de ahí pudimos apreciar una muestra artística de tango en vivo. Les prometemos que ver tango en una pantalla y deleitarlo en persona no se parecen en nada. República Checa nos hipnotizó con una lámpara que ejemplifica de forma simbólica y artística la metáfora de la temática de la expo, es decir, conectando mentes, creando el futuro. Eslovenia resultó ser una sorpresa. Con un exterior impecable, es imposible seguir de largo y no entrar a este pabellón. Igualmente Suecia impacta con una fachada casi monumental de madera. Azerbaiyán no es un nombre que por sí solo invite a querer descubrir su pabellón, pero definitivamente el exterior es tan impactante que obliga a ser visitado. Qatar tristemente nos dejó decepcionados, queremos creer que están tan concentrados en preparar su mundial que por eso no hubo empeño en este pabellón. Perú definitivamente es el abulo. El exterior está decorado con una simulación de una yiquia, esa manta tan característica del Perú que usan las mujeres para cargar a sus hijos en la espalda. Es un símbolo de amor y protección maternal y al mismo tiempo de la fuerza trabajadora de las mujeres andinas. Es innegable la capacidad que tiene Rusia para montar uno de los pabellones más asombrosos en toda la expo. Centrado en las conexiones humanas y partiendo de lo básico, un cerebro humano simulado es el protagonista de esta exhibición. Junto con España y Arabia Saudita, fue uno de mis favoritos. Chile acostumbra presentarse con mucha pompa en las expos, pero parece que los problemas políticos recientes han mermado su ánimo, por lo que se dijo que este año no se presentarían. En último momento reconsideraron y quedaron con poco tiempo para montar un pabellón a la altura de otras presentaciones. Si algún chileno nos ve por aquí, queremos que sepan que compartimos el sentimiento. Más adelante entenderán por qué. Dubái creó una gigantesca fuente de tres cascadas que resulta impresionante y totalmente alucinante. Cuando uno se prepara para venir a uno de estos eventos, busca toda la información posible y este era uno de esos sitios que me puso a alucinar apenas supe que existía. Así que no me importó robarle espacio a los niños más pequeños para disfrutar como uno de ocho años y les prometo que lo hice. A estas alturas del recorrido ya estaba bombardeado de luces artificiales y de pantallas gigantescas y montón de aire acondicionado, así que un poco de aire fresco y agua en movimiento me pusieron sumamente feliz. Travelogers, pues aquí está el pabellón de México. No es el pabellón más grande ni el más lujoso, pero es nuestro pabellón y estamos muy orgullosos de enseñárselo. Esta funda que ustedes ven sobre la estructura principal del pabellón está hecha por artesanas de Salán Jalisco. Siete kilómetros de hilos, así que imagínense nada más el trabajo para hacer todo esto. Tienen que saber que este pabellón está patrocinado por empresas privadas. El gobierno mexicano tristemente no quiso poner dinero para ello. Incluso se dijo que no iba a haber participación y al final fue un conglomerado de empresas mexicanas que no sabría decirles cuáles son las que hicieron posible este pabellón. Ahora, somos el séptimo país con más turismo del mundo. Yo creo que México merece un pabellón acorde a ese volumen de turismo que tiene. La fila para entrar al pabellón de México la verdad es bastante larga. Entonces yo creo que es más una inversión que un gasto. ¡Gracias! Polonia logró una de las fachadas más espectaculares en toda la expo, simulando parabadas de pájaros migratorios, es una forma de hacer alusión al tema de la expo en una forma simbólica y poética. Bélgica llega a la expo con un pabellón que recuerda un arca, simboliza el viaje de transición de Bélgica a un futuro sostenible, donde genere más energía de la que consume, pero de forma limpia y sostenible. Tailandia sorprende con un espectáculo híbrido entre tecnología audiovisual y agua en movimiento, al final no pudimos resistirnos probar la comida de su restaurante. El pabellón francés es otro de esos gigantescos, la exhibición enseña mucho pero no dice nada, parecía más una galería de arte contemporánea, que aunque es impecable, deja una sensación de que algo falta. La siguiente exposición se llevará a cabo en la ciudad japonesa de Osaka, teniendo el tema Diseñando las sociedades futuras para nuestras vidas. En 1970 esta misma ciudad pudo acoger este evento, en 2005 la ciudad japonesa de Aichi hizo lo propio. Japón promete mucho, nadie duda de su capacidad para organizar eventos de talla mundial, así que si la vida lo permite, nos veremos en Osaka en 2025.